¿Por qué, por qué, Manoriva, mi corazón quieres matar? ¿Por qué, por qué, tú quieres jugar con ese amor que me ofreciste? Dime por qué, por qué, tú me mientes así. Dime por qué, tú te ríes de mí. Tú sabes que yo, Manorita, quiero ofrecerte toda mi vida. Soy un torero enamorado, Manorita esa fiel, pero si me lo he engañado, mi venganza cumpliré. Dime por qué, tú me mientes así. Dime por qué, tú te ríes de mí. Dime por qué, tú sabes que yo, Manorita, quiero ofrecerte toda mi vida. Ay, te quiero mucho, ay, mi Manorita. Manorita Tiene por qué, tú te ríes de mí. ¿Por qué, tú me mientes así. brinda que la oscuridad que suceder es que le sabe bien se ha hecho que me ha hecho tradición y el cuerpo tuyo le da tan no teniendo aunque me importa, no es como bien ta careza, te tormenta te traduce y se le va corri cuando vandas yo luna venena te va vi que poco y venidio rinda que la oscuridad corri cuando vandas yo luna venena te va vi que poco y venidio rinda que la oscuridad cuando se ponte la luna a mare chiare pure ni piscian ce fanno l'amor que la oscuridad que la oscuridad que la oscuridad cuando se ponte la luna a mare chiare a mare chiare a mare chiare a mare chiare just a una finestra a mare chiare a mare chiare a mare chiare just a una finestra más bueno como ya canción también lamenta ya que la oscuridad no no ¡Gracias! 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 La de la alhambra orgullosa, tierra donde yo nací. Granada en la bora. La de la vega espaciosa. La de la alhambra orgullosa, tierra donde yo nací. Ay, por qué yo, ay, por qué yo, en Granada la bella, la mora, no encuentro mi amor. Ay, por qué yo, ay, por qué yo, en Granada la bella, la mora, no encuentro mi amor. No lo encuentro, por qué una gitana, de oquillos muy negros, y mal corazón, una noche a orillita del tarro, tú y me lo robó, tú y me lo robó. Una noche a orillita del tarro, tú y me lo robó, tú y me lo robó, a orillita del tarro, tú y me lo robó. Granada la bella, el nido de amores, vergel de flores, que riega el gení.